Mi nombre es Juliana Moya, yo vengo a ponerle formalmente una denuncia a mi tío José Paulino. Paulino, él sabe que ayer en la tarde yo estaba en una granja que tengo de pollo. Él quiere cogerme el valor de media tarea de tierra, ya la tiene sacada y todo. Me amenazó con una pistola y con un cuchillo. Entonces, realmente yo no quiero problemas, pero quiero que él ceda con esa situación porque yo no puedo estar en esta situación. Esto me tiene muy molesta, mi vida corre peligro. Ya andaba con un niño de 9 años y una adolescente de 17. Entonces, realmente yo siento que es un abuso. ¿Por qué él quiere coger esta tierra? Porque él trabajó conmigo aproximadamente un año. En el año se le pagó todo su dinero. Se le pagó un valor de medio millón de pesos trabajando conmigo en la granja. Y cuando él se siente quizás dueño de eso, entonces eso no es así porque eso lo compré yo con mis papeles, con los papeles de la tierra. Y uno no puede adueñarse de las cosas ajenas de otra persona. Hay que ser honesto. Y realmente yo le pido honestidad porque es una situación que me está molestando mucho. Mi vida corre peligro también. Yo andaba con dos niños, dos niños menores. Una niña de 17 y un niño de 9 años. Entonces, quiero que por favor, que él como familia, no quiero hacerle daño ni nada. Pero quiero que me deje tranquila y que me deje en casa. Eso es lo único que pido. ¿Cuándo le comió eso? Los de juntos. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuál es el nombre de él? José Paulino Paulina. ¿El tuyo? Turidania Moya. Muchas gracias.